Yo te digo que no, yo te digo que no, yo te digo que no, no Tú quieres amarme Pero yo te digo que no, yo te digo que no, yo te digo que no, no Darle la bienvenida a toda la comunidad de Indies Music que hoy nos acompaña Hoy tenemos una invitada especial de la casa Ella es una joven cantautora, acaba de lanzar su segundo sencillo que se llama Control Con un mensaje muy poderoso, sobre todo para todas las mujeres Hoy nos acompaña en Indies Music Tamara Saiz Bienvenida Tamara, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerlo en Estoy súper bien, ¿y tú? Bien, bien, acabas de lanzar tu segundo sencillo, se llama Control Y llevas un mensaje muy fuerte para todas las mujeres Cuéntanos un poquito más acerca de este tema, cómo nace Y sobre todo la inspiración de tocar un tema tan importante hoy en día Sí, bueno, Control es una canción afro-trap Es una fusión entre el afro-peruano y el trap Es un ritmo que nace en los Estados Unidos, es asesor del rap Es una canción que la escribí hace dos años Inspirada en, gracias a Dios, no en situaciones que me han pasado a mí Pero muchas cosas que vemos día en día aquí en nuestro país Los acosos, los abusos, los feminicidios Comentarios también que escuchamos de mujeres, de mis propias amigas De que el otro día me pasó esto Que alguien se quiso propasar conmigo Y lo contaban con tanta naturalidad Y es como que, no, esto está mal, o sea, esto no debería pasar Y poder conversar esto con nuestras niñas, nuestras amigas Sin importar qué edad tengan Que tengan claro que esto no está bien Que tiene que parar El tema del machismo y del abuso, quizás del poder Es un mensaje bastante fuerte el que llevas Porque es un mensaje que se repite para muchas mujeres Que hoy necesitan tomar decisiones Hace poco hemos visto la situación que está pasando En Afganistán, por ejemplo Donde las mujeres se han visto reprimidas nuevamente Entonces, es un tema que se envuelve en la coyuntura ¿Crees que es importante dentro de todo Que ustedes como artistas puedan visibilizar Ser ese altavoz que quizás hoy en día todavía sigue faltando? Por supuesto que sí Siento que a veces los artistas tenemos miedo a hacerlo Porque creemos que se nos va a venir una ola encima De un montón de gente que va a estar en nuestra contra Y preferimos no tocar esos temas Sobre todo en el ámbito comercial La música que habla Abiertamente del sexo Del amor, del desamor Tratamos de tocar esos temas que son muy comunes Y no adentrar en cosas que la verdad Necesitan una solución Para no Por más feo que suene la palabra No ensuciarnos de alguna forma Y la verdad es que no hay que tener miedo de hacerlo Porque hay que enfrentarse a la situación Y ganar esta batalla Porque es una batalla Y tenemos que ganarla Quizás hasta en una industria Donde la mujer es sexualizada mucho En las canciones En las portadas En la misma parte De las noticias A la hora de tocar Quizás en vez de centrarse en un tema Tocan otro ¿No tienes el miedo de quedarte Quizás fuera de este mercado Por ir contra Y tocar estos temas tan coyunturales Tan controversiales incluso Para otros Sí, es un tema Re contra Controversial La verdad No le tengo ningún miedo Estoy muy dispuesta A enfrentarme A esto Porque controla Aparte del tema del machismo También habla del deseo sexual De la mujer De la iniciativa Que yo también O sea, una equidad en la relación O sea, yo también puedo acercarme Y decirte Me gusta Quiero estar contigo Hay que salir Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Me gustan las cosas de esta forma De esta forma no O sea, la mujer tener esa decisión Y ese control sobre su vida También Y dejar de ser Vista como un objeto ¿No? Entonces La verdad es que No tengo ningún Miedo a decirlo De repente Si estuviera un poco más pequeña Un poco más joven De repente sí Pero justamente Esta canción Quiere llegar A las personas más jóvenes A las chicas De 12, 13, 14 años 15 Que recién van a comenzar A vivir Y que recién van a Comenzar a Enfrentarse A esas situaciones Y Que sepan cómo Enfrentarse a esas situaciones Y salir Ilesas ¿No? Salir por encima de la ola Sin que les pase nada ¿No? Y tú empezaste tu carrera Muy joven O sea Has sido impulsada En realidad En todas las artes Por tu familia Tienes tu papá Que también es músico Has experimentado Con Y volado A través de otros géneros Estaba viendo Antes de llegar A Con esta propuesta De la Flock Trap ¿Cómo fue esta evolución Para ti? ¿Cómo fue Llegar a esta propuesta? Muy emocionante Porque yo comencé Con una exploración De diversos géneros Desde El pop Latin pop Que es más o menos La base en la que trabajo El rhythm and blues El soul Mi primer proyecto Que fue siete Los siete temas Cada uno era De un género distinto Porque quería explorarme Y ver qué tal Cómo me va en este género Cómo va en el otro Para poder Como que Agarrar Una base Y poder trabajar Todos ¿No? Y llegué Al Afro Trap Porque en todas Mis canciones Me gusta meterle Los aires peruanos ¿No? Los ritmos peruanos O sea Poner marca Mi nacionalidad Mi país O sea Yo soy peruana Entonces es como Que quiero poner Un poco de esa Huella En mi música Y a los 17 años Salí con este tema ¿No? El Afro Trap ¿Y cómo fue El poder fusionar Estos dos géneros? Porque el trap Viene de ser Una música más urbana Mucho más callejera Y el afro Es un poco más Instrumental ¿No? El cajón La quijada de burro Todo esto más criollo De alguna manera ¿Cómo fue Trabajar con estos dos géneros? La verdad Creo que salió Algo muy natural Porque tengo Esta percepción De Lo afroperuano Que podría llegar A ser algo comercial Porque los ritmos Son bien chéveres Son bien Fuertes Contundentes Son bien Atacantes Sobre todo Todo lo que es la percusión Y va de la mano Con el trap Porque utilizas Sintetizador Utilizas También Otros ritmos De percusión Entonces fusionas El cajón La quijada Este Y la verdad Es que queda Queda perfecto Parece como si Estuvieran hechos Para encajar ¿No? Entonces La verdad Fue algo muy natural No Nada forzado ¿No? Porque a veces Cuando queremos fusionar Dos géneros Completamente distintos Puede ser algo Muy forzado ¿No? Y ¿Crees que ya encontraste Digamos Como que Tu lugar Con tu música ¿Te gusta Todavía seguir Experimentando Y buscando Todavía Es esencia ¿O crees que ya Estás en el camino Correcto? Creo que estoy En el camino Correcto Es una Esta Esta propuesta Me ha llevado A construir El álbum Esta canción Es el sencillo De este álbum Que se llama Indomable Y va a tener Estos ritmos Pero mi base Creo que va a seguir Siendo el pop ¿No? Y ahí vamos a ir Decorando las cosas Peruanas En las canciones Ahora que nos adelantas Que viene el álbum ¿Cuándo va a estar Ese álbum disponible? Cuéntanos un poquito Más acerca de tu proyecto Sí Indomable Todavía lo estoy Trabajando Pero va a ser Ese tema Indomable Habla absolutamente De todo lo que es Indomable Llegar al mensaje De la mujer Es indomable La naturaleza Es indomable El ser humano En general Es indomable Todo lo que nos rodea Es indomable Y no deberíamos Este Controlar esas cosas Dejar esas cosas Ser Tú empezaste a componer A los 12 años Más o menos Cerca de los 12 años Empezaste a componer Tus primeras letras Canciones ¿Hay algo de esa etapa Que hayas recuperado Para este disco O que lo tengas ahí Guardado Como diciendo esto En algún momento De todas maneras Me gustaría retomarlo Podría ser que sí La verdad es que a mí Me gusta Organizarme mucho Cuando empiezo A escribir algo Aunque siento Que no está yendo Por un buen camino Lo termino de escribir Y lo guardo Como que ya Ok Y después lo retomo Y lo puedo Como que Ahí arreglar un poco Este Cuando escribo Suelo organizarlo Y digo ya Todo esto que acabo De escribir Va para este álbum Y todo esto Para el otro Y voy Ahí Armándome Este Creo que Este álbum Son todas las canciones Que he escrito En el tiempo Que escribí Control En el 2019 2020 Durante la pandemia Escribí Muchísimas cosas Durante el encierro Es como que Era la mejor manera De desahogarme También De decir lo que pensaba Lo que sentía A diferencia De muchos otros artistas ¿Te sirvió Esta etapa Digamos Para componer? Sí Un montón Porque Mucho tiempo Conmigo misma Con mi cabeza Entonces Claro ¿Y cómo Sueles Inspirarte En tus composiciones? ¿Suele llegarte Así De la nada? ¿O es que Sueles buscar Digamos Un momento De tranquilidad Un espacio Quizás Que tengas por ahí Especial Para escribir? A veces pasa Que me Me inspiro De alguna palabra O sea Estamos desayunando Almorzando Y Mi papá O mi abuela O mi mamá Dicen algo Y es como que Interesante O sea Mi mamá Utiliza mucho La palabra Control O sea Hay que tener Control sobre esto Control sobre lo otro Dije Control Ok Y lo agarré Y comencé A Escribir Sí Normalmente Hago mucho Mucho eso Se me vienen Las ideas En momentos Muy inoportunos O sea No sé Estoy en misa Y es como que Oh mira esto O cualquier cosa Así ¿No? Pero también Hay momentos Que no me viene Ninguna inspiración Ni nada Pero quiero escribir Algo Y ya Me siento Me tomo el tiempo Dos horas Tres horas La noche Normalmente Compongo de noche Entonces Se ve en mi cuarto Y sale todo ¿Y qué sueles escuchar? Digamos Para También para como Tener referencias ¿Qué es lo último Que has escuchado? Si revisáramos Tu Spotify Tu Si revisara Mi Spotify Sería Puro Taylor Swift Ariana Grande Todo Música en inglés She Run Shawn Mendes Shawn Mendes Me encanta Su novia también Camila Cabello Que es todo un estilo Me guío mucho De ella Cuando hablamos De arte Es Porque ella es bien Colorida Usa muchos Muchos colores El maquillaje La ropa Ella es cubana ¿No? Hay bastante Es bien latina Latina Tiene todo el toque latino Todo lo extrovertido De alguna manera ¿No? Que tienen los latinos Exacto Entonces siempre Me guío mucho De Serena Gómez También Para el video oficial De control Me guíe mucho En el storyboard Los planos Todo eso Para hacer el video Los acercamientos de boca Y todo eso Me esperé bastante Videos de Serena Gómez Que ella también hace mucho eso Que se pinta la boca Estoy bien fuerte Entonces como que Haga respiraciones De mis artistas favoritos Y voy creando Lo mío Te involucras al 100% En todo tu proyecto Sueles estar Desde el principio Hasta el final Incluyendo la parte del video Sé que estás estudiando También dirección de arte ¿No? Dirección de cine Sí También vemos dirección de arte Todo eso Este Dirección de fotografía Entonces es como que El cine me ha ayudado Un montón también A descubrir que Me gusta bastante el guión El diseño sonoro Me gusta mezclar Para el cine El audio Y todo lo que es Dirección de arte También todo lo que es Color Las paletas La escenografía El ambiente Entonces Eso me ha ayudado Un montón A poder dirigir Mis propios videos Que creo que es Mi objetivo Más que hacer cine Que también me animaría A hacer cine Es poder Hacer mis propios videos Y poder yo tener El control Total De todo lo que pasa En mi video ¿No? Porque es mi video Y quiero que se vea Auténtico Que sea completamente Mío ¿Cómo te ves de acá En un tiempo? ¿Cuál es tu proyección Digamos En adelante? Me veo Realizándome Quizás En otro País Internacionalizándome Un poco Volviéndome un poco Más comercial Pero Con tranquilidad O sea Paso a paso Ir viendo las cosas Con calma Pero siento Que sí Que estoy construyendo Un camino Bien comercial ¿Y a dónde Te gustaría Ir Quizás A explorar O componer Con otros artistas Con quién Te gustaría Colaborar Quizás también ¿Por qué no? Uf El otro día De broma Le decía A mi papá Lo que pasa Es que yo nací El 2 de febrero Igual que Shakira Y a mí me encanta Shakira De hecho Grabé Una de mis canciones Para Indomable Con uno de los primeros Productores de Shakira También Y le comenté lo mismo Y me dijo Ay qué chistoso Entonces es como que Me gustaría colaborar Con Shakira De repente con Rosalía Porque tienen propuestas Que mezclan En lo popular Mezclan Su esencia De su país O sea La música El trap El reggaetón Rosalía lo fusiona Con todo lo que es Flamenco Todo lo español Shakira hace lo mismo Con la música Este colombiana Medio como que Vallenada Todas esas cosas Entonces dije Sería muy bonito Un remix de algo Con Rosalía y Shakira Sería algo muy Muy loco Entonces Siempre he tenido Esa idea Seguro que sí O sea No está de más soñar Porque los sueños Están para hacerse realidad Yo creo que Tienes un camino Bastante bonito Por delante Para seguir construyendo Y que esos sueños Se van a cumplir Mencionabas a Rosalía Rosalía empezó Como tú Muy joven Haciendo su música También Empezando con el apoyo De la gente De su alrededor Sin cobrar nada Y mira donde se encuentra Yo creo que Creo que es una gran referente Para ti También como muchos De los otros artistas Que mencionaste Y creo que sí Creo que sí Lo vas a lograr Creo que vamos a estar ahí Para verte Lograr esos caminos Que te propones Y lo último Que te voy a pedir Donara Es que puedas invitarle A toda la gente A escuchar este tema De control Te digo que yo ya Lo he escuchado Lo he escuchado Más de un par de veces Es un tema Que me gustó mucho Por sus sonidos Y el mensaje que tiene Y quiero que te invites A la gente A poder descubrirlo Esto contigo A través de tus redes sociales Y a través de tus plataformas Y obviamente A través de Sí Puede buscarme Como Tamara Saith En Instagram YouTube Twitter Facebook En todas las redes sociales La canción está En todas las plataformas Amazon Music Spotify YouTube Music iTunes O sea Está en todas Las plataformas Y Nada Muchas gracias Qué bueno que te haya gustado El tema No De verdad Es un tema Bastante bonito Me gustó Como te digo Mucho los sonidos Y la propuesta Del mensaje Que hay detrás De esta canción Enhorabuena Por este lanzamiento Y te esperamos pronto Para poder seguir hablando De este álbum Que se viene por delante De Indomable Y todos los sencillos Que puedas ir presentándonos Antes incluso Muchas gracias Un abrazo Tamara Y bienvenida A Unión Music Una vez más ¡Suscríbete al canal!